This is the big one Vos serás mi reamor Siempre nos veíamos Después te perdí el rastro Aún te sigo buscando A ver si te cruzo y todavía no se dio Sé que entre nosotros dos Algo te está guardando Vos decime la puta, la bala la aguanto ¿Para qué me miras así, bebé? Pa' que te acuerdes que yo no te olvidé Vuelvámonos a ver Que te quiero cobrar los besos que debés Si vos ya sabés que me repobés Que yo soy tu gatito y vos sos mi bebé Que bien se te ve, ae, ae Pegado a la pared, ae, ae Si te vuelvo a ver, ae, ae Te vuelvo a romper Pa' que te acuerdes que yo no te olvidé Vuelvámonos a ver Que te quiero cobrar los besos que debés Esto ya estaba escrito Ya sabes pa' que te cito Pa' comernos, para vernos que te necesito El único problema es que si te como repito Que bien se te ve, ae, ae, ae Pegado a la pared, ae, ae Si te vuelvo a ver, ae, ae Te vuelvo a romper Si vos ya sabés que me repobés Que yo soy tu gatito y vos sos mi bebé This is the big one, baby Que juntes, mi amor Te gusta un poquito y te gusto mucho Mamá, yo sigo esperando a que regrese Mientras tu fantasma se aparece Todos los días son un martes trece Desde que no estás Te gusta un poquito y te gusto 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 Te gusta un poquito y te gusto